Vamos a ver lo que pasó hoy al mediodía en la avenida San Antonio Abad. Un hombre amenazaba, pues dicen que con tirarse de un puente, otros decían que simplemente quería hacer una protesta, llamar la atención. Vamos a ver cómo concluyó este acontecimiento. Un hombre intentó lanzarse al vacío desde la parte superior de un puente peatonal ubicado en Calzada de Tlalpan Sur, esquina Severo Amador, Colonia Obrera, en la alcaldía Cautemoc. Al lugar acudieron servicios de emergencia para disuadirlo a que cumpliera su amenaza. La respuesta oportuna y el diálogo persuasivo por espacio de 30 minutos de un socorrista logró que el suicida desistiera y fue rescatado sin lesiones. Se le convenció de descender de una manera segura. En estos momentos ya ha sido valorado y está siendo trasladado por la unidad del heroico Cuerpo Bomberos. El hombre de 40 años que se dice ser bombero responde al nombre de Edgar Ulises. Argumentó que el motivo de su intento de suicidio se debe a que un grupo de compañeros lo despojó de su equipo de rescatista. Sin embargo, el director de Los Vulcanos, Juan Manuel Pérez, negó tal situación. No ha sido bombero, nunca ha sido bombero. No, de hecho el equipo de protección que él señala que le despojó la anterior administración del heroico Cuerpo Bomberos, nos menciona el nombre de alguna persona. No quisiera mencionarlo ahorita porque no tenemos esa certeza por el estado de salud que está. El jefe de Los Vulcanos ya le ofreció una reunión para ver de qué manera le ayudan. Un telediario, Carlos Tejeda, Ciudad de México.